Bueno y pese a la prohibición que dispusieran las autoridades, siguen operando los lavaderos de vehículos informales. En varios lugares de la ciudad se observan automóviles higienizados en plena calle. Quienes operan estos negocios improvisados defienden la actividad. Bueno, por lo menos nosotros aquí nos buscamos nuestra comida, mantenemos nuestra familia también, porque por lo menos tengamos como 30 años pico de laborando. Ustedes no lo pueden quitar porque esto no tiene que ver nada con la sequía. Es una nora puesta con Dios, que esa agua viene de abajo, no tiene que ver nada con la sequía. Yo soy dueño de un dealer, aquí es que lavo todo mi carro, aquí es que estos muchachos se buscan su comida, la comida de su familia. Este lavadero se iba a derrumbar eso y eso es un malantial que aquí viene la gente a buscar agua de ahí mismo. Y nosotros lo mantenemos limpio por eso. ¿Qué es lo que quieren? ¿Nos tiramos a robar la calle? ¿Eh? Dígame, es un malantial. Eso es viejísimo, ahí es eso. Y quieren que están haciendo un daño a nosotros, quitándonos aquí. Debido a la sequía, la Corporación del Acueducto Alcantarillado de Santo Domingo y la Policía Nacional acordaron prohibir los lavaderos informales de vehículos. ¡Gracias!